Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619, 720-882-4619. ¡Auto Repair Peña! Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en AMALE. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si viven Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6.45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos para todos y bienvenidos al programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas que uno pueda pensar. La familia, la vida personal con Dios, de trato con los hijos, las emociones, cómo interpretar las noticias, cómo interpretar los eventos en la historia que nos toca vivir. Aquí hacemos todo eso de lunes a viernes vía esta emisora, 16.50 AM Radio La Red, de lunes a viernes a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde o a las 12 de la madrugada. Además, estamos en el podcast que usted puede encontrar en RadioLaRed.net. También los puede encontrar bajando la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. La aplicación es gratuita. Vaya a la tienda donde usted vio las aplicaciones que seguramente ha bajado a su teléfono. Ahí nos va a encontrar como Radio La Red. O también más directo si no quiere ir a la tienda. Vaya sencillamente a RadioLaRed.net y ahí usted va a ver el enlace para poder bajar nuestro app, nuestra aplicación. Y ahí nos puede llevar a todas partes donde usted esté. Donde usted vaya, nos lleva con usted. Hoy es viernes y los viernes tenemos aquí preguntas y respuestas. Agradezco a todos los que hacen sus preguntas y les animo a enviar sus preguntas cada vez más. Tanto ustedes aquí en 1650 o escuchando vía 1650 Radio La Red como los que están viéndonos en Facebook o en YouTube. Pueden hacer sus preguntas allí en esas plataformas o enviárnosla vía el correo electrónico y lo encuentran en RadioLaRed.net. O también en el teléfono si están en Colorado pueden llamarnos al 720-325-7282. Esa es una idea. 720-325-7282. Hoy tenemos preguntas, comentarios, saludos. Quiero enviar un saludo a alguien que nos escribió desde New Jersey, aquí en Estados Unidos. Inclusive dijo que le gustaba mucho. Después lo voy a leer literalmente, pero vamos a después en el segundo segmento a eso. Pero gracias también y gracias a aquellos de ustedes que se comunican con nosotros vía el teléfono. Por ejemplo, en este 720-325-7282, varios de ustedes han llamado para manifestar su gozo por Radio La Red. Algunos ni sabían que existíamos, otros no sabían que somos los herederos de la antigua Radio Luz, por decirlo así. Y gracias a todos ustedes por esos comentarios. Y nos animan. Gracias por sobre todas las cosas a los que ustedes, de entre ustedes, están orando por nosotros. Pero utilicen los medios digitales. Utilicen las plataformas. El teléfono es algo que siempre estará a su disposición. Deje mensajes si no los encuentra, pero baje la aplicación. Utilice Facebook. Utilice también Instagram. Ok. Utilice todos esos medios que están a su disposición. También si están en YouTube, recuerden que pueden hacer, darle un clic allí, ¿verdad? Y decir, me suscribo. Es totalmente gratuito. Y si tocan también ahí donde está la campanita, pues siempre ustedes van a tener notificaciones cuando ponemos este video o cualquier otro que a lo mejor en el futuro podamos poner, porque ese es canal de Radio Red. Quiero hablarles un poquito acerca del Ministerio de Vivir Mejor, como les prometí ayer a los que escucharon o vieron el programa en YouTube o en Facebook, porque hoy es un día un poquito más flexible para nosotros. Tengo aquí varias preguntas para responder de diversos temas muy interesantes. Pero hablar un poquito del Ministerio, porque pocas veces lo hago. Viva Mejor pertenece al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Este es un ministerio de muchos años y está separado de lo que es Iglesia a la Red o Red Evangélica de Denver. Pero yo presido ese ministerio también. Y ese ministerio, por muchos años, aún ya con otro nombre, tiene más de veintitantos años. Tengo que ver exactamente la fecha, pero serán como unos casi veinticinco años o algo así ya. Y siempre ha sido un ministerio donde me ha llevado a mí por muchas partes del mundo para predicar el Evangelio en diferentes iglesias, a veces teatros, estadios, radio, televisión. Y luego hemos comenzado con la Escuela de Ministerios, que en aquel tiempo simplemente se llamaba Escuela de Ministerios. Luego le agregamos de Colorado hace muchos años cuando nos trasladamos a este estado. Pero está la Escuela de Ministerios, que incluye el entrenamiento para pastores y líderes, pero también para toda persona que quiere prepararse mejor, aún a nivel personal, en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de lo que es la consejería bíblica, la interpretación de la Biblia, temas del matrimonio, de la paternidad. El ministerio incluye también la Escuela de Ministerios. Usted escucha aquí, perdón, los promocionales o las propagandas de la Escuela de Ministerios de Colorado. Algo que no hemos podido hacer el año pasado son eventos, porque, bueno, usted ya sabe, el COVID-19, la pandemia, ha cerrado la posibilidad de que hiciésemos eventos. Vamos a ver qué ocurre en este año 2021. Yo quiero creer que con todas las protecciones que estamos teniendo y porque hay otros eventos que igual se han llevado a cabo, especialmente a nivel de la política, muchos eventos se han llevado adelante y otros eventos también religiosos o de otro tipo de entretenimiento. ¿Por qué no pensar que, si Dios permite, este año 2021 podamos volver a hacer esas conferencias? Conferencias que hemos hecho a veces aquí en Red Evangélica de Denver, en Iglesia de la Red, nos ha prestado lugar para hacer conferencias del Ministerio Vivir Mejor, pero también teníamos viajes proclamados el año pasado y a diferentes lugares donde yo iba para llevar conferencias, no solamente del matrimonio y la familia, sino también para líderes, en fin, de temas bíblicos. Entonces, ore por nosotros, eso es lo que estamos haciendo y pensando y este año también estamos por publicar un libro dentro de poco, Dios mediante, que hace muchísimo tiempo que estamos trabajando en él, literalmente años, despacito, ok, lo vamos haciendo. Y hay materiales, hay recursos, hay videos, hay artículos, hay muchas, muchas cosas que pertenecen a este ministerio. Lo más visible, lo más notable para todos ustedes es este show, este programa radial que tiene muchos años, Viva Mejor, pero sepan que hay una gran cantidad de cosas que también hacemos a partir o además de este programa y a partir de este programa es como una plataforma para que yo de tanto en tanto les pueda dejar saber eso, para que estén hablando por mí, por nuestro equipo de trabajo y todo eso es aparte de Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red. En cuanto a Red Evangélica de Denver, bueno, hemos tomado, como usted ha escuchado, espero, en cuatro programas especiales que hicimos durante cuatro viernes con Kevin, hicimos un programa que se llamó Expo Red y ahí explicamos cómo fue el proceso y por qué tenemos esta radio emisora a nuestro cargo y cuál es la relación técnica más que nada con la compañía Salem. Así que no voy a aburrirlos ahora con todo eso otra vez, solamente decirles es un gran esfuerzo, es un tremendo esfuerzo económico, es un tremendo esfuerzo de personal voluntario y pagado y nunca queremos que la radio nos consuma en cuanto a tiempo y a dinero para nuestra iglesia. ¿Por qué? Red Evangélica de Denver es una iglesia, en este momento con tres congregaciones, Dios mediante este año con algunas otras que puedan venir, entonces la misión nuestra es hacer discípulos, como dice la Biblia, ¿verdad? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, la función de toda iglesia cristiana. Pero esta radio emisora que Dios nos ha puesto en las manos consume muchísimo tiempo y también trae la bendición de mucho personal voluntario de nuestra congregación porque hemos tomado la responsabilidad tanto legal como por sobre todas las cosas espiritual delante de Dios y delante de ustedes como audiencia de llevar adelante esta emisora. Muy bien, quise usar esta primera parte del día de hoy viernes antes de ir a las preguntas para comentarles a estas cosas, para ser transparentes como siempre con ustedes, rogándoles que estén orando por nosotros, ¿ok? No solo por mí sino por todos nosotros, por el personal, por los voluntarios, por los medios, el dinero, por todas las cosas que necesitamos siempre hacer para poder mantener esta emisora que es la única radio emisora cristiana del Estado, ¿ok? Entonces le agradecemos mucho por eso. Cuando regresemos vamos a ir a las preguntas que tenemos hoy y le voy diciendo cuáles son esas preguntas. Una tiene que ver con una pregunta, una cuestión aquí en Iglesia La Red, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos aquí un grupo de alabanza? También una pregunta para el matrimonio. Yo mencioné en uno de los temas de esta semana que estamos concluyendo hoy acerca de lo que es el pacto matrimonial, tengo una pregunta sobre eso, tengo una pregunta también que tiene que ver con el pacto matrimonial, son dos preguntas sobre el pacto del matrimonio, después hay una pregunta que tiene que ver con el pastorado, hay otra pregunta que tiene que ver con la Biblia, hay una pregunta que tiene que ver con la Trinidad y vamos a mirar los que también nos enviaron en Facebook. Así que quédense con nosotros, ustedes están escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor y regresamos después de tres minutos con nuestro segundo segmento. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. ¡Le esperamos! Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos. En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres. La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena, pues parte de la responsabilidad es protegerlos. Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos. Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor. Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas, porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas. Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia, cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos. Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse, pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes. Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo. Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dcmonline.org. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com Muchas gracias por continuar con nosotros ahí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por continuar con nosotros en el podcast, en la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, en el internet, en RadioLaRed.net, en Facebook, en YouTube, como quiera y con el sistema que usted guste, estamos aquí para responder a su comentario, sus preguntas. Lolita Almaraz nos dice en Facebook, buenos días, doctor Catarizano, ¿qué opinión tiene de la vacuna? Sospecho que me pregunta la vacuna del COVID, ¿verdad? No las podríamos poner. Espero su opinión y gracias. Bendiciones. Ok, alguien ya también hizo esa pregunta, así que la respuesta viene en camino. No hoy, pero es una respuesta que usted va a escuchar. Maribel Martínez nos dice, buenos días, doctor Catarizano, yo lo quiero felicitar por su lindo programa, yo los oigo desde aquí, desde el estado de New Jersey, o Nueva Jersey para otros. Y estoy encantada con el programa y me gustaría hacer una pequeña donación. No sé si será posible, si me puede contactar, por favor, se lo voy a agradecer mucho y nos deja su contacto. Y luego dice, mi nombre es Maribel Martínez. Muchas gracias. Y aquí de la producción ya veo que le han respondido, Maribel, y le han dado el link, el enlace. Cualquiera de ustedes que quiera ayudarnos puede ir a radielared.net y entonces ahí donde dice done aquí, ahí hace el click y puede entonces enviar allí su donación. Muchas gracias. Nosotros no acostumbramos a insistir pidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Porque pues también entendemos que nuestra iglesia local es el primer lugar donde tenemos que ofrendar y donar. Pero si usted tiene su corazón hacerlo, también lo recibimos. Claro que sí. Gracias. Muy bien, como ven, leemos algunos de los comentarios. También hay otros que van llegando o hay saludos o hay notificaciones. Así que les agradecemos mucho a ustedes por eso. Vamos a ir a la primera pregunta en este momento. Vamos a buscarla porque aquí está. Esta persona nos dice, visité su iglesia hace un tiempo atrás. Se refiere a Red Evangélica de Denver, a Iglesia de la Red. Pero me gustaría saber cuál es el motivo por el cual en sus congregaciones, tenemos tres, no tienen grupo de alabanza. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan tal hecho? Bueno, es una excelente pregunta. En ninguna de nuestras congregaciones de Iglesia de la Red tenemos un grupo de alabanza que es tan común. Aunque ya he escuchado que hay otras congregaciones que están imitando eso. Ahora, ¿por qué? Algo es un poco histórico y algo es un poco espiritual. Le explico lo histórico primero. Van a ser dentro de pocos seis años, cuando comenzamos con Iglesia de la Red, teníamos solamente una congregación, que es la que está en Aurora, suburbio de Denver, para los que no son de aquí. Y en las notas que yo todavía conservo, mientras yo estaba orando, para estar seguros que era la voluntad de Dios que comenzásemos con Iglesia de la Red, sin saber inclusive que se iba a llamar Iglesia de la Red, no me preocupaba el nombre en ese momento, yo puse ahí la idea de los grupos de alabanza. Estoy acostumbrado a eso, estuve en grupos de alabanza, he dirigido coros, soy músico, entonces sí, me gusta muchísimo eso. Pero, cuando estuvimos, nos trasladamos aquí a Denver, y teníamos la oficina de consejería, en la oficina de consejería comencé a recibir personas que venían por consejería profesional, de todo tipo, cristianos, no cristianos, y entre cristianos también venían algunas personas que pertenecían a grupos de alabanza, o habían pertenecido a grupos de alabanza, y algunos que otros habían sido, eran directores de alabanza, en diferentes congregaciones. Entonces, fui aprendiendo, creo que el Señor fue mostrándome a través de esas personas que venían a la consejería profesional, que había una situación aquí en Denver muy delicada con relación a los grupos de alabanza, que se producían bastantes conflictos en esos grupos de alabanza, que iban más allá de lo que uno puede pensar, ok, a veces ocurre, ¿verdad?, en cualquier tipo de ministerio. Entonces, volví a reconsiderar eso, todavía no teníamos la congregación abierta. Cuando comenzamos la congregación, esto también es la parte histórica, no teníamos a nadie que nos ayudase, éramos muy poquitos, mi familia y un grupito apenas de personas que habíamos comenzado un estudio bíblico por muchos meses, y ahí comenzamos la iglesia, en el basement, antes ni en el basement, ahí en la oficina donde yo atendía a la gente en la semana, los domingos a las dos de la tarde, nos reuníamos para estudiar la Biblia y orar, entonces tampoco ni siquiera era un servicio, ni cantábamos ni nada, nada más estudiábamos la Biblia, orábamos y comíamos algo juntos y nos íbamos a casa. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Iglesia La Red, bueno, ahí comenzamos los servicios, ¿no es cierto? Entonces vaciamos uno de los cuartos que yo tenía, mi oficina, que era el cuarto más grande, y ahí comenzamos la congregación, ya oficialmente inauguramos y comenzamos la congregación. Y dijimos, bueno, yo por ejemplo toco instrumentos, pero ya me había ocurrido hace muchos años en otra congregación, que si yo era el que tocaba instrumentos, y yo era el que predicaba, y yo era el pastor, pues la gente se acostumbraba que yo tenía que hacerlo todo, y yo dije, eso no es saludable. Entonces dije, ok, vamos a poner videos y vamos a cantar con la música y las letras que vemos en la pantalla. Y así comenzamos, porque no teníamos grupo y no queríamos llamar a nadie de otra iglesia, esta es nuestra iglesia, y yo no quería hacerlo yo, para no mal acostumbrar a la congregación. Podría haberlo hecho, no está mal, lo he hecho en otros lugares, pero dije, no, sentí que no. Entonces comenzamos con el tema de los videos. La iglesia creció, la gente venía, le llamaba la atención que no había grupo de alabanza, algunos nos preguntaban por qué, y les decíamos, bueno, por estas razones. Una persona una vez se ofreció, y yo le dije, un visitante, y yo le dije, bueno, estos son los conceptos que tenemos, y no vino nunca más. En dos o tres oportunidades, hasta compramos micrófonos extras, cuando el grupo fue más grande, o sea, el grupo me refiero a la congregación, y saben que siempre que lo quise hacer, siempre que dijimos, ok, es el momento de comenzar con un coro, o comenzar con un grupo de alabanza, o comenzar con un solista, siempre algo pasó, que nos detuvo de hacerlo. Siempre algo ocurrió, inclusive cuando empezamos a comprar más micrófonos, siempre algo ocurrió, o con esas personas, o con algo pasaba, y yo seguía orando, señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Luego estaba observando el crecimiento rapidísimo de la congregación, para la gloria de Dios, y decíamos, qué raro, un pastor nos visitó de otro estado, y qué alegría, y él me dijo, yo no puedo creer que una congregación crezca tan rápido, y tan grande se está haciendo tan rápidamente, y no tienen grupo de alabanza, esto es extraño, especialmente para los hispanos, y yo le dije, bueno, pastor, amigo, colega, esto es el asunto, lo hemos querido hacer alguna que otra vez, ni hemos llegado siquiera a poner personas hacia el frente, y siento que Dios siempre nos ha parado, gente que venía de otras congregaciones, inclusive habiendo liderado grupos de alabanza, nos dijo, al principio me pareció extraño, creo que casi ni me gustó, pero seguí viniendo, y ahora, pastor, por favor, no ponga un grupo de alabanza, esto es mucho mejor. Ahora, esa es la opinión de la gente, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, eso es lo histórico, lo espiritual es que, otra vez, algo pasa que cada vez que lo queremos hacer, Dios nos frena a hacerlo, no digo que siempre va a ser así, pero hasta ahora, no se pudo hacer, la gente está más satisfecha, con esa modalidad, los testimonios que tenemos son, no me distraigo, me concentro más en alabar al Señor, como congregación, no lo siento como un concierto, no veo que hay un performance, ¿verdad? Una actuación, y no estamos en contra, yo no estoy en contra, que quede bien en claro, pero estoy diciendo, en nuestro caso no resulta, y sin embargo, sí resultan los videos. Y yo pensé, bueno, tal vez en Aurora, porque es la iglesia más vieja de las tres, y es la más, tiene más gente, no, abrimos Norte, y ocurrió lo mismo, abrimos Arbada, ocurrió lo mismo, y así vamos a seguir abriendo, porque es un sistema, que nos ayuda mucho, ¿ven? Además, al tener multiplicidad de congregaciones, es más complicado, imagínese, encontrar, gente para alabar alabanza de oración, en todas las congregaciones, que lo haga realmente bien, y que sea algo como Dios manda. Entonces, por ahora vamos a seguir así, espero que eso responda a su pregunta, si han habido personas que han venido, y después no han venido más, porque tenían la intención de ser ellos líderes de alabanza, y aquí no encontraron terreno. Ok, entonces vayan a otro lugar, no hay problema, no nos ofendemos, ok, pero esa es la respuesta, de por qué hasta este momento, nunca se ha hecho. Repito, no sé, qué tendrá Dios planeado para el futuro, lo que sé que cada vez que lo queremos comenzar, hasta ahora, no, entonces será que ese es el sistema, por lo menos por ahora. Cuando regresemos, vamos a ir a otra pregunta, gracias por esa. Esta es una pareja que está casada por más de 25 años, con hijos ya grandes, pero se casaron solo por lo civil, y la pregunta, y nunca tuvieron una ceremonia religiosa. La pregunta es, ¿están viviendo en pecado? Creo que la pregunta, que voy a responder después de esta pausa, está relacionada, sin duda, con el tema que hablamos acerca del matrimonio de pacto, este miércoles pasado, y yo dije que las familias, los matrimonios que están viviendo en unión libre, o técnicamente le llamamos concubinato, sí están en pecado. Claro que, también hice la aclaración de, ok, qué pasa con ciertos casos, que no son excepción a la regla, pero, cuando hay involucrados hijos de ambos, y los niños no pueden quedar solos, bueno, escuche ese programa del miércoles, no voy a volver ahí, pero cuando regresemos, vamos a abordar este tema, no creo que lleve demasiado tiempo, porque la respuesta no es tan complicada, ok, entonces, si usted tiene preguntas, llámenos a 720-325-7282, o escríbanos en Facebook, en Messenger, o escríbanos en Instagram, si quiere, o como pueda comunicarse por ese lado, ok, y entonces, también puede enviarnos un correo electrónico, si usted va a radioelared.net, ahí también puede enviarnos un correo, hoy es día viernes, los viernes estamos más sueltos, más flexibles, porque tenemos que pasar de un tema al otro, y eso me gusta, es interesante, para algunos de ustedes, es la edición preferida, para otros no, prefieren más el miércoles o el viernes, está bien, tenemos para eso, cinco días cada semana, para estar juntos, con una variedad de temas, a veces son temas, que hemos hablado en la semana, y otras veces, como verá, tal vez no, ya regresamos. con 10 mil watts de potencia, para todo el estado de Colorado, 1650 AM, KDJD Denver, estación de red evangélica de Dembe, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que? En el Nuevo Testamento, se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas, usted acaba de escuchar datos, que le ayudarán a observar, de una forma más precisa y profunda, de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor, y poderla aplicar sabia y apropiadamente, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos, todos los lunes, a las 3 y 30 de la tarde, y en repetición, durante la programación del día. Estaremos desarrollando series, y mensajes transformadores, de la palabra de Dios, que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la complementa de casas, y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos, con ética profesional, fe, y con la mejor disponibilidad de ayudarles, en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo, y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761, y recuerden, vivimos para servir, y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Te saluda Aron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3.30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas, edificantes para tu vida, que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3.30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, le esperamos. Te saludan Kevin y Lety Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3.30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3.30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Caterizano. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor en día viernes. Preguntas, respuestas, comentarios, saludos. Y vamos derecho a la pregunta que dejamos formulada en el segmento anterior para responderla ahora. Una pareja que está casada por más de 25 años, con hijos ya grandes, solo por el civil o por lo civil, y nunca tuvieron la ceremonia religiosa, la ceremonia en la iglesia. La pregunta es, ¿están viviendo en pecado? Respuesta breve, no. Respuesta larga, no porque, como dijimos en el programa del día miércoles, Dios quiere que cumplamos la ley. Por eso habla de adulterio, por eso habla de fornicación, obviamente está haciendo una diferencia entre lo que la ley determina. Ahora, la ceremonia religiosa aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, es parte o puede ser parte de la legalización del matrimonio, porque, como expliqué el miércoles, los líderes religiosos, vamos a hacerlo así para que sea un poquito más inclusivo de acuerdo a la ley, tenemos la autorización de parte del gobierno de cada estado de poder firmar el acta matrimonial, pero la pareja tiene que ir de todas maneras a la corte, lo que en algunos países es el registro civil, para registrar su unión, para pagar una licencia, y entonces si ellos dicen, bueno, para nosotros no vamos a ir a la iglesia a hacer una ceremonia, aquí nos casamos, muy bien, entonces secretarios, secretaria, juez, jueza firman, después de una muy breve ceremonia, y ya están casados, legalmente están casados, al estar casados legalmente, entonces están casados delante de Dios legalmente. Ahora, uno dice, pero no tuvieron la ceremonia religiosa, pero están cumpliendo con la ley. Pongámoslo así, ¿qué pasaría si usted dice, la pareja está casada, tienen un hijo, una hija, pero fueron a registrarlos al registro de las personas, al registro civil, a la corte, como siempre se hace, hay un acta de nacimiento de su bebé, pero nunca lo presentaron en una iglesia. ¿No existe ese bebé? ¿No existe esa persona delante de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, en este caso, hay parejas que no han podido tener su ceremonia religiosa, una, porque tal vez no eran cristianos, entonces no les importó, digamos, cuando se casaron, fueron al registro civil, fueron a la corte, hicieron su casamiento, y ya está. A lo mejor hicieron una fiestita, a lo mejor no, pero ahí está, legalmente están casados, entonces si están casados legalmente, están cumpliendo algo que Dios nos ordena, y entonces está bien, delante de Dios está. Ahora, en Estados Unidos, repito, hay parejas que hacen eso, y luego piden a su pastor hacer una ceremonia religiosa, para nosotros eso es aún más significativo, porque es cuando venimos delante de Dios, decimos, para que Dios bendiga nuestro matrimonio, pero yo le hago esta pregunta, cuando fueron a la corte, y se casaron solamente delante del juez, ¿no estaba Dios presente? Oh, sí, pastor, entonces no lo hicieron delante de Dios, sí también lo hicieron delante de Dios, pero comprendo, comprendo, la idea de una ceremonia enlupcial, en la iglesia, o con la iglesia, tiene un significado, una connotación espiritual, muy importante, mucho más importante aún, y si está bien lo que se predica, si está bien lo que es la ceremonia, todo el significado en realidad, no está tan concentrado en la novia, o en el novio, o en ambos, aunque son claro la figura clave en ese lugar, pero una ceremonia anupcial, cristiana, es cristocéntrica, donde se utiliza el mensaje, y la figura de la novia y el novio, como una ilustración, de lo que la Biblia nos muestra, de la iglesia como la esposa o la novia de Cristo, y Cristo como el esposo, el novio, y en realidad, aunque cometemos el error, yo creo, de concentrarnos tanto en la fiesta, en la ceremonia en sí, por motivos sociales, y tal vez un poco egoístas, y al mismo tiempo agradables, nunca debemos olvidar, que la figura central en toda ceremonia anupcial, tiene que ser el Señor Jesucristo, y que tanto la novia como el novio, están representando la unión de una persona, una persona que pertenece, por supuesto, desde su conversión a la iglesia en general, la verdadera iglesia, esa cristiana bíblica, pues el noviazgo, o perdón, la novia, el novio allí en el altar, representan eso, repito, uno está muy concentrado, en la fiesta, en el vestido, en el traje, en todo eso, debería estar un poco más concentrado, en estar haciendo una promesa, frente a la iglesia, como testigos de esa promesa, de ese pacto, frente a Dios, ahora recuerde, Dios también estaba en la corte, cuando fuese al registro civil, así que no piense, entonces estamos bajo maldición, o no estamos realmente casados, sí que lo están, pero la ceremonia religiosa, cuando uno es cristiano, tiene un significado muy hermoso, muy importante, porque ya estamos casados legalmente, o ahí terminamos la legalización, como en Estados Unidos, que un pastor la puede hacer, sea como sea el proceso, uno está haciéndolo público, uno dice, estoy pidiendo la bendición de Dios, también la puede pedir, cuando está en el registro civil, o en la corte, entonces no desestimo las bodas, si usted se imagina la cantidad de bodas, que yo he hecho en tantos años como pastor, pero quiero que estemos a cuenta, en este sentido, y darnos cuenta que, el hecho de que, si no éramos cristianos, cuando nos casamos, o no éramos nada, y no hicimos nunca una ceremonia religiosa, y ahora la queremos hacer, aunque como usted dice, 25 años de casado, pues hágala, si usted le gusta, mire aquí en Iglesia de la Red, a miembros de la Iglesia, hace, más de un año atrás, antes del COVID, hicimos varias ceremonias, varias bodas, de parejas, que tenían justamente esta situación, diciendo, bueno, nosotros estamos legalmente casados, no estamos en pecado, pero no nos importó, no pudimos, no tuvimos el dinero, no quisimos hacerlo, nos trasladamos inmediatamente, a este otro país, nunca hicimos una ceremonia, delante de la Iglesia, y entonces, pero estamos casados legalmente, no estamos viviendo en pecado, pastor, podemos tener nuestra ceremonia, y yo les dije, claro que sí, bienvenidos, no va a ser un casamiento, propiamente dicho, porque ustedes están casados, pero va a ser una ceremonia, de reconocimiento, delante de Dios, de todos estos años, que ustedes han estado casados, y aún ya tienen hijos, y hasta pudieran ser abuelos, si quieren, fine, no hay problema, no es un casamiento, propiamente dicho, porque ya están casados legalmente, pero, por favor, aún si no lo hacen así, porque no tienen los medios, porque no gustan de hacerlo, no están viviendo en pecado, ok, ustedes, desde que conocen a Cristo, como Salvador y Señor, la bendición de Dios, está sobre el matrimonio, de ustedes, ok, no va a venir, si yo como pastor, lo hago, o el pastor de su iglesia local, lo hace, eso es algo maravilloso, viene en ese momento, también algo precioso, pero no lo lleve a un extremo, de pensar, estoy viviendo en pecado, porque nunca hice una ceremonia religiosa, además le digo una última cosa, hay parejas que hacen toda la pomposidad, y la ceremonia religiosa, y cuanta cosa, y después se dan cuenta, que no sabían lo que estaban haciendo, es decir, lo hicieron para mostrar, que tenían dinero para hacerlo, o lo hicieron, porque la ilusión del vestido de novia, o el vestido del caballero, o la ropa del caballero, o porque era la oportunidad de invitar a la familia, y entonces, hay un balance aquí, hay un balance aquí, uno se pregunta, ok, que bueno sería hacerlo, si no lo hice nunca, me agradaría, pero, hable con su pastor, y que pastor, entonces les explique realmente las razones, como también yo le estoy diciendo, que no sea solamente una cuestión social, o una ilusión que usted tenía, nada malo con la ilusión y el sueño de tenerlo, simplemente comprenda bien lo que está haciendo, si está casado, civilmente por la ley, acá o en el país donde sea, pero están realmente con un documento, están casados delante de Dios, Dios estaba en ese registro civil, Dios estaba en la corte, ok, no está solamente en el templo, en la iglesia, ahora si lo quieren hacer, también en una ceremonia en la iglesia, eso es muy agradable, es un excelente testimonio a otras parejas, es algo precioso para celebrar, pero comprendan muy bien, ok, por qué se hace esa ceremonia, muy bien, espero que eso responda a su pregunta, acá tenemos otra pregunta, y dice, mi mamá constantemente, entre comillas, bromeaba con mi padre, que lo iba a dejar, o que se iban a divorciar, algún día, finalmente, si terminaron divorciándose, incluso mi madre se divorció, por segunda vez, se hace caso hoy, otra vez falló ese matrimonio, hoy ya es grande, y está sola, en el programa sobre el pacto de matrimonios, de esta semana, fue de gran bendición, pero cree que debería, yo platicar con ella, sobre esto, si es así, y si es así, me pudiera dar un ejemplo, de cómo lo haría usted, en su caso, entonces, a ver si interprete bien la pregunta, hablamos en el programa, del pacto de matrimonios, acerca de lo que es un pacto, esta persona, se divorció dos veces, ahora ya es bastante mayor, y la pregunta es, si este hijo, o esta hija, debería hablar con ella, sobre lo que hablamos, en el programa, vamos a responder eso, después de esta pausa, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor, MP Toyn, se pone a sus órdenes, con servicios de remolque, llámenos hoy mismo, tiene un vehículo, que ya no necesita, llámenos hoy, Miguel Palacios, de MP Toyn, le atiende en su idioma, y con mucho gusto, 720-410-1453, 720-410-1453, Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar, el programa, Los Jóvenes de la Red, los viernes, a las 3.30 de la tarde, tocaremos temas bíblicos, relevantes para ti, y te ayudarán a crecer, en tu vida espiritual, así que no te lo puedes perder, Los Jóvenes de la Red, en Radio La Red, compartiendo la verdad, y en amor. La cámara del teléfono, no le hace justicia, a los paisajes en los que estás, y mucho menos, a los momentos especiales, de tu vida, por eso, Recordo Photography, está a tus órdenes, búscanos en Facebook, como Recordo Photography, y en Instagram, como Recordo, guión bajo, Photography, tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno, Recordo Photography. Hola, nosotros somos tus amigos, Azul y Oscar Pulido, del programa, Los Niños de la Red, te invitamos a escucharnos, todos los sábados, a las 10.30 de la mañana, estaremos aprendiendo, sobre la Biblia, y pasaremos un tiempo, muy especial, recuerda, todos los sábados, a las 10.30 de la mañana, en esta estación, 16.50 AM, Radio La Red, te esperamos, Patrocina nuestro programa, en parte, la señora Magali Friedrich, de la compañía, Home Smart, a quien agradecemos, por su patrocinio diario, a este programa, Viva Mejor, si usted desea, comprar su casa, o vender su casa, sea a nivel privado, comercial, o también, como inversión, un rancho, lote terreno, llámela, al 303-810-6761, repito, 303-810-6761, ella es bilingüe, es una hermana en Cristo, y es una gran amiga, del programa, Viva Mejor, y de nuestra nueva radio, Radio La Red, 303-810-6761, 303-810-6761, la señora Magali Friedrich, a quien enviamos, un caluroso saludo, desde los estudios, de la nueva radio, La Red, llámela de mi parte. Visítanos en el internet, a vivirmejortcm.com Bienvenidos a nuestro cuarto segmento, aquí en su programa, Viva Mejor, como todos los viernes, respondiendo preguntas, leyendo comentarios, saludos, y tenemos esta pregunta, que voy a volver a leer, y vamos a responder. Mi mamá constantemente bromeaba, entre comillas, con mi padre, que lo iba a dejar, o que se iban a divorciar, finalmente, así terminaron divorciándose, incluso, mi madre se volvió a casar, y se volvió a divorciar, por segunda vez, o ya es grande de edad, y está sola. El programa sobre el pacto de matrimonios, esto fue el miércoles de esta semana, fue de gran bendición. Bueno, gloria a Dios, gracias. ¿Cree que debería platicar con ella, sobre esto? Imagino, sobre lo que hablamos del pacto matrimonial, ¿verdad? Y si es así, me pudiera dar un ejemplo, de cómo lo haría usted. Bueno, muy bien. Por empezar, su mamá constantemente bromeaba, bromeaba con su padre, que lo iba a dejar, o que se iban a divorciar. No es buena broma, ¿ok? No significa que esa es la razón, por la cual se divorciaron, pero no, no bromeemos con eso. Yo recuerdo, la primera novia que yo tuve, y tuvimos, como tres años de novios, y una muchacha de la iglesia, seguidamente, en broma me decía, cuando yo le recalcaba alguna cosa, ¿no? Sin pelearnos ni nada, pero le decía, mira esto. Y bromeando y riéndose, me dice, bueno, si no te gusta, renuncia. Después de tres años, renuncié. Ahora, no es esa la razón, por la cual renuncié. Seguimos orando, y nos dimos cuenta, que no, 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 no era lo que el Señor, tenía en mente, para nosotros, y no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios, y bueno, cortamos por las buenas, dijimos, ¿no? Ahora, no es una buena broma, no es una buena cosa decir eso, no por nada místico o supersticioso, sino que, no es una buena broma, pero bueno, ocurrió, se divorció, esta pareja se divorciaron, la mamá, como digo, se, otra vez, se casó y se volvió a divorciar, es fácil decir el problema era ella, porque entonces no le duraría ningún esposo, pues, no podemos decir eso, a menos que uno la conociese, la tratase, le hiciese varias preguntas, escuchase su historia, y entonces yo, como consejero, a veces sí he podido decir, bueno, mire, acá está el problema, por eso no le dura, este asunto, pero, también sé que hay otras situaciones, donde ese no es el caso, y algunos dicen, bueno pastor, la persona tuvo mala suerte, bueno, yo no creo en la suerte, pero pienso que es, hay una serie de circunstancias, le cuento una rapidito, conocí a un caballero, en otro lugar, en otra ciudad, que tuvo como tres, o si no cuatro matrimonios, y no había caso, y hasta el día de hoy, está casado, y no estoy seguro, que es muy dichoso, en su matrimonio, porque, hemos estado en consejería, y, por bastante tiempo, y me doy cuenta, y gracias a eso, de la consejería, me di cuenta, que, por qué no le duraban, sus matrimonios, y por qué el presente, es un problema, aunque está casado legalmente, porque, él tiene ciertos problemas, en su vida, a nivel emocional, su persona, que no ha resuelto, y es como un imán, para mujeres manipuladoras, y en los tres matrimonios anteriores, se ha tenido dos esposas manipuladoras, y se ha acabado el matrimonio, él no ha podido resistir, y la que tiene hoy en día, pues, justamente por eso, estábamos en consejería, entonces, uno dice, ¿cómo es posible? no aprende nunca, no, no, porque, o no busco ayuda, o la ayuda que busco, no era la correcta, ven, o tienen como, y no voy a entrar en el problema, podríamos quizá, un día jueves, pero, hay gente que son como un imán, para este tipo de situaciones, porque no resuelven ellos, ciertas situaciones personales, y entonces, como que, como que, no digo que les gusta buscar gente manipuladora, pero caen fácilmente, en las manos, de una persona manipuladora, por su propia necesidad, entonces, tienen que corregir eso ahora, yo no sé si este es el caso de esta mamá, de la pregunta que se hace aquí, que me mandan aquí, pero, sea como fuere, su pregunta para mí es, usted escuchó el programa, fue de bendición, cuando hablamos del pacto matrimonial, y su pregunta para mí es, si usted, si yo creo que usted debería hablar, o platicar con su mamá, o hacerla escuchar el programa, yo creo que sí, yo creo que sí, y la razón es que, ella puede ahora, comprender, que es realmente, un pacto matrimonial, y, ya sea que siga sola, para el resto de su vida, porque usted me dice, ya está grande, quizá tenga o no, posibilidades, de, rehacer su vida matrimonial, o no, pero, ella puede ser de bendición, a otras mujeres, si, yo conozco mujeres, mujeres que, han hecho eso, su matrimonio, ha terminado, una separación, un divorcio, después de muchos años, y aun cuando, han decidido, no, no casarse, o, esperar a ver, que es lo que el señor, o tiene para ellas, son de gran bendición, ahora, a mujeres más jóvenes, enseñándoles, justamente esto, en, en caso a, en caso a esta pregunta, especifica, en cuanto a que es, el pacto matrimonial, entonces, uno enseña, de sus errores, a otros, o sea, hace algo bueno, de los errores, que uno cometió, que ya no, no los hace más, pero, hace algo bueno, enseñándole a otros, a no caer en el mismo error, mostrándoles, que significa, estar casado, que es un matrimonio, lo que significa, el costo, de lo que significa, un pacto matrimonial, es como cuando hablamos, del costo, del discipulado, pocas veces, se habla del costo, de ser cristiano, del discipulado, de ser un discípulo, de Cristo, realmente se habla, de los beneficios, de las bendiciones, y está muy bien, porque tenemos, esas bendiciones, pero también debemos, hablar del costo, el Señor Jesucristo, habló del costo, de seguirle a él, él dijo, nadie edifica, una torre, sin primero sentarse, y ver si tiene dinero, para acabarla, y el costo, usted probablemente, conozca esa porción, de la Biblia, entonces, nadie debe seguir a Jesús, sin calcular el costo, ahora, recuerde, uno llega a Jesús, por convicción del Espíritu Santo, de que es pecador, y necesita ser salvo, entonces, ¿qué es eso, de sentarse a calcular el costo? bueno, el Señor dice, aun cuando uno, debe reconocer, que necesita ser salvo, por Cristo Jesús, también debe saber, que el discipulado, tiene un costo, uno tiene que tomar su cruz, dice el Señor, y seguirle a Él cada día, el Señor dice, que el que ama más, a esposo, esposa, hijos, padres, madres, que a Él, y Él es Dios, pues, si uno ama más a otros, más que a Dios, no es digno de Él, ¿ve? porque está poniendo a otras personas, antes que a Dios, y nadie le puede salvar, y nadie le puede amar, como Él nos ama, entonces, hay un costo en el discipulado, a veces el costo es la persecución, o las burlas, ¿sí? a veces la persecución, es física, para algunos pierden su vida, así mientras hablamos nosotros hoy, en este mismo momento, hay personas en diferentes partes del mundo, que están dando su vida por Cristo, no solo como misioneros, etcétera, están dando su vida, porque los están matando, ¿por qué traigo esto a colación, como un ejemplo para este caso? Bueno, porque cuando el matrimonio falla y falla, y hay otro matrimonio, porque no se calcula el costo, de lo que significa el amor a otra persona, la convivencia con otra persona, como decíamos el miércoles, hasta que la muerte no se pare, no se calcula eso, muchas veces se va nada más por la conveniencia, por eso decíamos la diferencia entre el contrato y el convenio, en el contrato es si me conviene o si no me conviene, o qué puedo sacar partido, o qué me beneficia, y si no me beneficia, Dios, en el convenio es, y si no me beneficia, sigo adelante, ese es el convenio bíblico, el pacto bíblico, del matrimonio, entonces, sigo adelante, porque tengo mi confianza puesta en Dios, de que me va a ayudar, y hicimos la aclaración, si usted no escuchó el programa de miércoles, aparte de recomendarle que lo escuche, la aclaración fue, cuidado, no estamos hablando de casos de violencia doméstica, crimen y cosas así, abusos de ese tipo, pero si eso no existe, la cosa puede seguir adelante, ahora, yo hablaría con la mamá, y lo haría así, mira mamá, esto es lo que la Biblia nos enseña, de lo que es un matrimonio, lo siento que esto ya pasó para ti, pero que bueno sería, si tú pudieses, si Dios te presenta la oportunidad, hablar con otras damas, hablar con otras mujeres que aún son solteras, o que están casadas, y mostrarles, bueno, tú a lo mejor fallaste en eso, pero Dios puede usar esas fallas, para bendición de otras personas, ok, porque Dios también así lo puede hacer, y si Dios quiere que ella, pueda pues casarse de nuevo, no estoy diciendo sí o no, estoy simplemente diciendo, si ese fuese el escenario, que sepa muy bien ahora, lo que es un pacto matrimonial, entonces, se rompe ese ciclo de falla constante de matrimonio, verdad, entonces otra vez, sea o no, que vuelva a ocurrir, un matrimonio en la vida de su mamá, es de todas maneras, bueno saberlo, y número uno, porque puede ella ayudar a otras mujeres ya casadas, o especialmente a otras que están pensando en el matrimonio, y dos, porque lo que dijimos sobre el pacto del matrimonio, tiene mucho que ver con esa analogía, hacia lo que es la iglesia, y nuestra relación con Cristo, así que usted ve que puede sacar buen provecho de esa enseñanza, muy bien, gracias por la pregunta, y vamos a formular la siguiente pregunta, y responderla después de la pausa, puede un pastor cristiano, ser pastor de una iglesia metodista, para los que no saben, es una de las varias denominaciones, grupos cristianos, puede solo, puede un pastor cristiano ser pastor de una iglesia metodista, solamente porque ese es su trabajo, teniendo él una convicción y creencias diferentes, es decir, diferentes al metodismo, es una excelente pregunta, porque aunque no es tan común que ocurra, ocurre, déjeme decirle que yo he tratado con algún que otro pastor así, que está haciendo, ha sido contratado por una iglesia cristiana, denominacional o no denominacional, pero no está convencido completamente, de lo que esa congregación enseña, o esa denominación en este caso enseña, pero dice, bueno, es aquí donde puedo tener un salario, un sueldo, es aquí donde puedo ejercer mi llamado al ministerio pastoral, porque esta denominación tiene los medios de dinero económicos para pagarme, mientras que donde yo quisiera estar, no los tiene, la respuesta viene después de esta siguiente pausa, mientras tanto, los segundos que tengo antes de la pausa comercial, solo decirle, comuníquese con nosotros, pase la voz, dígale a otros, somos radioelarred.net, y este es su programa, Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, en todas las cosas, en todos los órdenes de la vida, regresamos después de esta siguiente pausa. Bernal's Home Improvement, desde el 2007, desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas, instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura, y nuestros estimados son gratis, llámenos al 720, 720, 2-85-8630, 720, 2-85-8630, Bernal's Home Improvement, Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa, Los Varones de la Red, todos los sábados a las 4 de la tarde, y los jueves a las 3.30 de la mañana, estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad, de acuerdo a la Biblia, y nuestra relación con el Señor, los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, Mercadotecnia Digital, Podcasting, Administración de Redes Sociales, Anuncios Digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio, y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos, 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions. ¿Sabías que? La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saludan Mario y Pati Contreras, y les animamos a escuchar nuestro programa, Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la una de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios, y escuchando sus testimonios, acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Autorreper Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver, con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos, 720-882-4619. 720-882-4619. Autorreper Peña. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Estamos de regreso en su programa, Vivir Mejor. Muchísimas gracias por sus preguntas, comentarios, por su atención. Espero que todos estemos aprendiendo juntos al responder a estas preguntas. Bueno, la pregunta que nos quedó recién fue si puede un pastor cristiano ser pastor de una iglesia metodista, y yo aclaré que eso es uno de los varios grupos cristianos, y si él puede ser pastor de una iglesia metodista solo por su trabajo, como pastor de esa iglesia, obviamente le pagan para poder hacerlo, pero él tiene una convicción personal y creencias diferentes a los metodistas. Bueno, aquí le digo, no importa si fuera metodista, bautista, pentecostal, carismático, como se llamase, porque, o no denominacional, cuando somos llamados al ministerio, no siempre es posible que una iglesia nos pague un salario. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario, y no pondráis vos a la huel que trilla, y hay ejemplos así, y a veces hasta parecen muy agradables, ¿verdad? Pero la idea es, Dios nos llama, la iglesia debe ser responsable de nosotros en ese aspecto, para que podamos dedicarnos al ministerio. Ahora bien, hay situaciones donde eso no puede ocurrir, entonces uno tiene que hacer un trabajo paralelo, o defenderse de otra manera, porque hay que mantener su familia. La Biblia dice que el que no puede hacerlo así, pues, en otras palabras, no está calificado para pastorear una iglesia. Uno tiene que velar por su familia, en primer lugar. Ahora, es complicado que un pastor esté en un lugar, aunque no esté en una denominación cristiana, aún si no está plenamente convencido de la doctrina o de las costumbres. Ahora, cuando hablamos del metodismo, la doctrina del metodismo, la iglesia metodista, en sus absolutos, en lo más importante que ataña a la salvación, y que ataña a los absolutos de la fe, es una iglesia cristiana. Si no, yo les diría, es una secta, o no es una iglesia cristiana, aunque se llame cristiana. Las creencias, si usted va a la declaración de fe de la denominación metodista y la compara con la bautista o la pentecostal o las mainliners, asambleas de Dios, básicamente son las mismas cosas. Básicamente son las mismas cosas. Luego hay cambios, hay cambios en algunos casos, porque algunas denominaciones son de tendencia calvinista. ¿Recuerda que alguien me preguntó eso esta semana? Algunas son de tendencia calvinista y otras son de tendencia arminianista. Entonces, allí las cosas cambian un poquito en cuanto a ciertos puntos secundarios, de todas maneras, secundarios en cuanto a la interpretación. Tienen que ver con la escatología, por ejemplo, es decir, con los finales de los tiempos. Tienen que ver con que algunos piensan en el dispensacionalismo, es decir, todo está determinado bajo ciertas etapas o tiempos. Otros dicen, bueno, no necesariamente. Tiene que ver con el tema de la elección. Otros dicen, no, no está ese tema. Tiene que ver con el tema de la seguridad de la salvación o la pérdida de la salvación. Pero ven, en cuanto a lo absoluto, las denominaciones cristianas estamos unidos. ¿Qué son los absolutos? Bueno, todo ser humano es pecador, la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, la edad de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos los cristianos, más allá de como sea nuestra costumbre denominacional o diferencias secundarias, todos creemos que Jesucristo es Dios, Él es el Señor, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias a ser muerto, gracias a que murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está preparando un lugar para nosotros, regresará visiblemente, todo ojo le verá y nos llevará con Él a su presencia. Y la única forma de ser salvos es reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, realmente entregarse a Cristo, creer que Él es quien dijo que es, seguirle. Luego hay diferencias secundarias en cuanto, digamos, a la forma del bautismo, hay diferencias en cuanto a la manera de hacer un servicio en la iglesia, hay diferencias en cuanto a lo que digo, ¿verdad? Algunos son dispensacionalistas, creen una demarcación de las etapas muy establecidas por Dios, otros piensan que no, que es un desarrollo más flexible, pero ya esas no son cosas que tengan que ver con la salvación. Ahora, tratando de educar un poquito a los que no conocen estas diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no tienen por qué conocer todo eso. Ahora, ahora las conocen. si yo tuviese que ser pastor en una iglesia donde no estoy convencido, absolutamente convencido, de que creo lo mismo que la congregación cree o la denominación cree para mí, para Daniel Catarizano, yo no lo haría, este soy yo, ¿ok? No puedo hablar por la otra persona, pero este soy yo. Yo no lo haría porque todo lo que, cuando yo predico algo, cuando yo enseño algo, no solo aquí en la radio, sino en mi congregación o congregaciones, yo tengo que estar plenamente convencido. La Biblia dice que todos tenemos que estar plenamente convencidos. Recuerde que fue Romanos 14 que leímos el otro día, en cuanto a cómo tomar decisiones como cristianos, en cuanto a comer o no comer, recuerda que el tiempo, la carne de los ídolos, o adorar un sábado o un domingo, o celebrar o no la Navidad, o la quinceañera, y vimos Romanos, cada uno, dice la Biblia, palabra de Dios, vía el apóstol Pablo, cada uno esté convencido plenamente, o esté plenamente convencido. Entonces, ¿cómo haría yo, Daniel Catarizano, pastoreando en un lugar donde yo no estoy plenamente convencido de ciertos puntos doctrinales, aun si no son realmente fundamentales? fundamentales. Y luego, la Iglesia Metodista, como denominación, tiene sus perspectivas, en cuanto al pastorado, en cuanto a, no sé, diezmos y ofrendas, en cuanto al manejo eclesiológico de la Iglesia, y si yo, Daniel, no estoy plenamente convencido, yo no podría estar ahí, pero este soy yo, ¿ok? Yo sé que hay excepciones en algunos lugares donde uno dice, en este pueblo, en esta ciudad, no hay otro grupo del donde yo vengo, entonces, pero es una Iglesia cristiana, yo tengo una hermana que estuvo en una situación así, ella no estaba en el ministerio con su esposo a nivel pastoral, pero sí estaba en una región donde no había, entiendo que no había una congregación de su denominación de preferencia, pero era otra denominación, pero una denominación cristiana. Entonces, bueno, no estaban de acuerdo con ciertos puntos, pero eso no afectaba a su fe o a la sana doctrina. Pero cambia si es pastor, porque cómo hace para predicar cuando llega a esos puntos que tiene que predicarlos. Lo mismo pasa con las creencias, con las costumbres. Tiene que respetar lo que esa denominación hace, porque está en esa denominación, pero al mismo tiempo dice, no veo base bíblica o no estoy convencido de que la interpretación que usa esta denominación es la correcta. Entonces, ahí siempre va a haber un conflicto, porque la gente sabe que él no cree eso o no lo haría así. Entonces, es como pensar ¿y por qué lo hace? Solamente porque tiene un salario, un sueldo ahí. No lo puedo condenar por eso, ni por nada, pero pienso que ahí él tendría que enfrentarse con la realidad y decir, si tengo fe que Dios me ha llamado al ministerio y tengo que estar en el lugar donde estoy plenamente convencido. Y si no estoy plenamente convencido, bueno, cambiaré a otra denominación, está en el cristianismo, pero tengo que estar plenamente convencido con la vida en la mano saber qué argumentos tener. Cuando yo comencé con mi familia Iglesia a la Red, pues yo no era pagado por Iglesia a la Red, sino por el ministerio de vivir mejor. Y tenía mi trabajo en Radio Luz, y era consejero, y eso era lo que me sostenía y sostenía a mi familia en cuanto a las finanzas. Esta era una Iglesia nueva, no había nadie, éramos unos poquitos en la congregación. cuando usted comienza una Iglesia, o yo he ido a servir a Iglesias donde una o dos, donde no, el grupo era muy pequeño en ese momento, y si uno dice, bueno, no hay suficiente sustento para mi salario, entonces, inevitablemente tengo que trabajar de algo más, y en la esperanza de que mientras la Iglesia va creciendo, bueno, va a llegar el momento donde entonces también la Iglesia va a sostener mi trabajo a ese nivel. Entonces, ahí está el compromiso que uno tiene que hacer aún consigo mismo y con su familia, pero yo creo que el texto que le voy a dejar es ese. La Biblia dice que cada uno debe estar convencido en su propia conciencia delante de Dios de lo que debe hacer. No le recomendaría a nadie hacer lo que en este caso este pastor está haciendo, pero al mismo tiempo no puede decir está pecando, eso es algo que él tiene que resolver delante de Dios. Sí es una cuestión ética un poquito complicada porque él tiene que enfrentar temas y creencias y costumbres de las cuales no está plenamente convencido y eso, si no le ha traído ya, le va a traer algunos problemas con esa congregación. Entonces, ahí es donde tiene que medir qué hago delante de Dios. Cuando regresemos vamos al sexto segmento y vamos a hablar de algo muy teológico porque es llamado Jesús el Hijo de Dios en la Biblia y no llamado Dios el Hijo. Ya volvemos. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la Verdad en Amor Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la una de la tarde solamente aquí a través de Radio La Red Compartiendo la Verdad del Amor Dinos Laxmed disponible las 24 horas contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo hogar tradicional o digital servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado excelente calidad y bilingüe llámenos al 303-472-5108 303-472-5108 Escuche su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Durante la última década han surgido muchos libros programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta ¿Para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la tierra es que no se trata meramente de existir sino de vivir Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria y eso se manifiesta entre otras cosas por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades pregúntese lo siguiente ¿Qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser ¿Hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad Es cierto que habrá que perfeccionarlo pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios usándole a usted como instrumento Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor Contáctenos a dcmonline.org dcmonline.org Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano Estamos de regreso ahora entrando en el sexto segmento sexto como bien digo y tenemos preguntas aquí todavía para responder recordándole que usted puede contactarse con nosotros yendo en el internet a RadioLaRed.net RadioLaRed.net N-E-T También puede contactarse con nosotros en 1650 RadioLaRed Esa dirección es la que puede usar para Instagram y también para Facebook Y en YouTube estamos en RadioLaRed Denver No olvide poner la palabra Denver ahí ¿Ok? Suscríbase por favor háganos un like denos un like también un me gusta allí en Facebook compártanos sea nuestra promotora o nuestra promotora ¿Ok? Muy bien vamos a la siguiente pregunta esta es una pregunta doctrinal teológica es una pregunta bíblica en realidad ¿Por qué en la Biblia Jesús nunca es llamado Dios el Hijo sino el Hijo de Dios? Esto no fuera objeción al argumento acerca de la Trinidad y la pregunta dice Hijo de Dios es bueno esta es la pregunta perdón yo voy a hacer la respuesta aquí ¿Por qué entonces en la Biblia nunca claramente dice Dios el Hijo siempre dice el Hijo de Dios las sectas han tomado eso como para base para decir se da cuenta Dios el Padre creó a Dios el Hijo bueno no Hijo de Dios es un título que justamente habla acerca de la Deidad Divinidad del Señor Jesucristo recuerde como tantas veces yo lo recuerdo a usted en estos programas cuando hablamos de eso que los líderes religiosos los judíos en la época del Señor Jesús aquí estando físicamente en la tierra en varias ocasiones tomaron piedras para apedrear al Señor Jesús porque él decía soy el Hijo de Dios fíjese no dijo soy Dios el Hijo decía Dios decía Jesús yo soy el Hijo de Dios los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo ¿por qué? porque la frase el título la expresión si se quiere Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios la misma esencia de Dios entonces cuando Jesús decía el Hijo de Dios el Hijo del Hombre y los judíos no sabían exactamente a qué Jesús a qué se refería Jesús yo soy parte de Dios si usted escuchó el programa del martes el estudio bíblico del libro de Juan y si no le invito a hacerlo varias veces yo mencioné en ese capítulo 14 en la porción que nos correspondió estudiar o el martes de la otra semana la primera parte de 14 cuántas veces Jesús declara que él es el Hijo de Dios justamente diciendo yo y el Padre uno somos y no está hablando de una unidad emocional o filial como si yo dijese mi Hijo y yo somos uno ¿verdad? y uno dice ah claro se aman tanto sino son uno en espíritu son uno en el sentido de se aman y ok sí es cierto pero Dios cuando Jesús habla como Dios y diciendo yo y el Padre somos uno él está diciendo en esencia somos el mismo somos el mismo es la misma naturaleza aunque somos tres personas diferentes el Padre el Hijo el Espíritu Santo entonces cuando Jesús decía yo soy el Hijo de Dios o se refería en tercera persona a veces a hablar diciendo el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios los líderes judíos no estamos hablando del pueblo el populacho dicen por ahí estamos hablando de gente gente que no era ignorante de la doctrina del Antiguo Testamento del idioma era gente súper educada y por eso ellos los líderes me refiero a los líderes judíos Nicodemo y otros estaban consternados cuando Jesús decía ser el Hijo de Dios porque absolutamente estaban comprendiendo a qué se refería Jesús era uno con Dios y Jesús mismo le dijo a sus discípulos el Padre y yo somos uno el que me ha visto a mí había visto al Padre Felipe ¿recuerda? Juan 14 entonces yo dije el otro día ¿qué hacemos con esos textos? no los podemos cambiar no podemos torcer el original de la escritura en griego porque no lo entendemos entonces vamos a darle vuelta de manera que sea razonable para nosotros eso es una herejía y la Biblia habla acerca del tremendo pecado que es torcer las escrituras de esa manera una cosa es no interpretar bien un pasaje porque uno no lo entiende o no tiene acceso al original o no sabe cómo leerlo o interpretarlo ok Dios sabe que estamos equivocándonos yo he cometido ese error le he pedido perdón al Señor y me he puesto a estudiar como corresponde el error es cuando uno sabe que está torciendo la escritura porque o no le conviene lo que la escritura dice en los documentos originales o como no lo entiende entonces para hacerlo razonable a la mente humana le da vueltas al original eso sí es un pecado ven es un pecado mayor ahora aquí cuando el Señor dijo el Hijo de Dios era una blasfemia para ellos y en el libro de Levítico justamente estaba en el capítulo 24 habla acerca de de la pena de muerte para casos así entonces ¿por qué Jesucristo fue a la cruz? sabemos que fue para salvarnos de nuestros pecados pero ¿cuál fue la acusación legal? lea bien Mateo, Marcos, Lucas, Juan los evangelios ¿cuál fue la acusación legal? inclusive cuando Jesús en una ocasión antes de la cruz dijo ¿por qué obra me quieren matar o apedrear? ¿y qué fue lo que le dijeron los líderes judíos? por buena obra no te apedreamos sino porque tú siendo hombre te haces Dios porque él se llamaba Hijo de Dios entonces no hace falta que la Biblia diga Dios el Hijo con que diga el Hijo de Dios es exactamente la misma situación por la cual pusieron a Cristo en la cruz si vamos a Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 escuche lo que dice y voy a tomar del 1 también Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ¿recuerda del Antiguo Testamento? en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo ¿ok? y ahí ni siquiera dice por su Hijo dice por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y escuche esto y por quien asimismo hizo el Universo y aquí más adentro el cual verso 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma o la imagen misma de su sustancia es decir es Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder si no fuese Dios no podría Jesús hacer una cosa así luego habla de la purificación de nuestros pecados en la cruz entonces Hebreos capítulo 1 versículos 1 2 y 3 expresa con más claridad que el agua clara que Jesús es Dios y que este título esta expresión Hijo de Dios es lo mismo que decir Dios el Hijo al tal punto que en esta carta de Hebreos ni siquiera dice el Hijo de Dios como Jesús gustaba de expresarse a sí mismo dice Dios ha hablado por el Hijo mayúscula y dice es la misma sustancia si es la misma sustancia de Dios es Dios y usted dice bueno doctor Catarizano usted es la misma sustancia de su papá y no es su papá no se equivoque yo no soy la misma sustancia de mi papá yo tengo parte de la sustancia de mi papá a través de los genes en mi sangre y parte de la sustancia de mi mamá y de mis abuelos y mis bisabuelos y usted también entonces por eso no podemos ser la misma persona tenemos características similares rasgos físicos y mentales similares genéticos similares pero somos dos personas completamente diferentes la sustancia compartimos parte de la sustancia del otro pero somos individuos en el caso de Jesús no comparte la misma sustancia de Dios porque es Dios igual que el Espíritu Santo es Dios ven entonces cuando Jesús dice el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre son títulos que los judíos ya en la antigüedad completamente entendían que él se estaba diciendo a sí mismo que él era Dios y él mismo le dijo a los discípulos Dios y el Padre yo y el Padre uno somos ok entonces si usted dice bueno si la Biblia dijese Dios el Hijo entonces si yo aprobaría en otras palabras la doctrina de la Trinidad no hace falta de que se diga así la Biblia está sobrecargada de textos desde el Antiguo al Nuevo Testamento hablando acerca de esta triunidad de Dios veo aquí que hay otra pregunta acerca de esto que la voy a dejar para el siguiente segmento pero es justamente sobre la misma línea ¿verdad? yo sé que muchos de ustedes tienen problemas con aceptar la doctrina de la Trinidad o porque no aparece en la palabra Trinidad en la Biblia o porque algunos de ustedes dicen fue creado uno de los concilios posteriores de la Iglesia no fue creado fue definido y alguien le puso ese nombre como tantas otras cosas tantas otras palabras tantas otras doctrinas no tienen el nombre exactamente como nosotros las mencionamos no las vemos exactamente así en la Biblia con ese nombre pero está el concepto todo el tiempo a ver si este ejemplo nos ayuda si yo no me llamase Daniel si nunca mis padres me hubiesen puesto nombre yo sé es ridículo porque en todos los países del mundo uno tiene un nombre pero hagamos la suposición de que yo nací y en el registro si vivo en el hospital le preguntaron a mis padres ok como van a llamar a su hijo que tal si mis padres hubiesen dicho no le queremos poner ningún nombre simplemente es hijo de nosotros ok entonces usted dice pastor eso es ridículo ¿sabe que no? usted sabía que hay nombres en inglés que significan hijo de fulano todos los nombres que terminan con S-O-N son son significan hijo de fulano entonces no hay un nombre exactamente propio sino está diciendo eso es el hijo de fulano entonces no es tan ridículo como parece ahora usted diga si no tiene un nombre si ni siquiera está registrado yo recuerdo una tribu en el norte de Sudamérica que por muchos años nadie estaba registrado no existían en los patrones de esa nación hasta que una misionera fue y hizo el trabajo ¿verdad? de luchar con el gobierno para que los reconocieran como seres humanos y le pusieran nombre entonces uno dice por el hecho de que no tenían un nombre no existían por supuesto que sí por supuesto que sí entonces a ver si eso le puede ayudar un poquito en cuanto a esta pregunta ¿de acuerdo? ya regresamos escuchas Radio Ladeo la estación de la Iglesia Red Evangélica de Dembe 1650 AM KBJD Dembe compartiendo la verdad en amor la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado Hola amigas les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde aquí en su nueva emisora Radio La Red compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas recuerde Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red completamente gratis en tu dispositivo móvil escucha la programación en vivo contáctanos escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales Radio La Red disponible ya en los productos Android y Apple 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle en Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red Red Evangélica de Denver somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local sería un honor conocerle en Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue en Denver en el 5001 de Humatilla Street junto a la avenida 50 y en Arbada en el 14605 al oeste de la avenida 64 visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 le esperamos hoy es la edición de preguntas y respuestas aquí en su programa Viva Mejor Muy bien estaba viendo aquí en este séptimo segmento tenemos esta última media hora dos segmentos más y estaba mirando una pregunta de consejería después tenemos la otra pregunta sobre la trinidad otra vez pero vamos a esta hablando de la codependencia ¿cómo puede sanarse la codependencia? bueno no hemos estado hablando hoy de la codependencia pero son temas que yo menciono constantemente y yo sé que hay preguntas que a veces se originan en esos programas microprogramas de 90 segundos que salen míos durante este show o durante el día aquí en Radio La Red y esta pregunta es ¿cómo puede sanarse la codependencia? bueno como todas las cosas en primer lugar llámela por su nombre codependencia y si no la quiere llamar así o no sabe cómo llamarla así llámela por el nombre que quiera pero tiene que ser exactamente eso tiene que tener el significado de que es codependencia ¿ok? depender de otra persona o depender de un objeto o depender de una forma de por ejemplo el trabajo los que son workaholics decimos acá los que son adictos al trabajo están codependiendo en un sentido de su trabajo pero en consejería cuando hablamos de codependencia generalmente estamos hablando de la codependencia hacia otra persona entonces no le ponga excusas llámela por el nombre porque eso le va a ayudar la segunda cosa que le recomiendo es identifique de donde surge cuál es la raíz de este problema cuál es el origen la codependencia puede ser química cigarros cigarrillos alcohol drogas sodas pop que decimos aquí de gaseosas dicen otros países cualquier bebida cafeinada o no cafeinada cierto tipo de alimento es codependencia porque uno no puede vivir sin esa cosa o sin esa persona y cuando es una persona por ejemplo dos amigos pueden ser codependientes uno del otro o uno puede ser codependiente de uno de ellos y el otro no cosa extraña generalmente es doble el asunto pero para no complicarle a usted hoy la vida con mi respuesta la idea es no le ponga excusas identifique donde está la codependencia no siempre logra identificarlo solo porque está en ese círculo o en ese ciclo vicioso de la codependencia entonces ahí busque un profesional busque alguien que le ayude no se confíe solamente en lo que lee o ve en el internet o en facebook porque hay ocasiones donde eso tiene buena información y otras veces es pésima la información y aun cuando sea buena en algunos casos el internet no puede hablar con usted a menos que usted utilice y pague uno de esos servicios donde puede hablar con un consejero profesional o consejera vía zoom ok este año pasado con el covid yo lo tuve que hacer en algunos casos con mi propio médico tuve que pagar el servicio y él me atendió vía zoom porque la clínica estaba cerrada entonces también a veces se puede hacer así con un profesional de la salud mental como psicólogo psiquiatra o un consejero pero lo mejor es persona a persona cuando existe esa posibilidad no siempre un codependiente reacciona a lo que está pasando se da cuenta reconoce lo que está pasando en otros casos sí pero no sabe cómo salir de ese círculo vicioso entonces busque ayuda identifique entonces eso rechace algunos roles que yo a veces le llamo rescatador que puede ser una persona que en realidad es controlador rechace el otro rol opuesto que es el de perseguidor o víctima también son todos roles que están dentro de lo que llamamos codependencia no tengo tiempo para hablar de toda la codependencia porque tenemos este segmento y uno final pero para responder a esta pregunta rechace esos roles usted no puede ser el rescatador de nadie usted no puede ser el controlador ni manipulador de nadie ni puede ser el perseguidor de nadie y tampoco puede ser la víctima de nadie hay personas que tienen muchas damas por ejemplo que sufren de violencia doméstica reconocen que están en un medio de un gran problema pero no pueden salir de ello porque están en una situación de codependencia ya sea monetaria o alimentos o ni se explican por qué no pueden dejar o poner una distancia con esa persona entonces rechace ese tipo de rol inclusive de víctima que más puedo decirle aquí esta es una pregunta bien interesante también identifique esos sistemas de creencias falsas la gente codependiente tiende a espiritualizar mucho las cosas o sea va más allá de lo que la misma biblia dice otros piensan en cosas que en realidad son falsos acerca de sí mismos o de la otra persona y como yo decía el otro día está bien la autoridad y respetar las autoridades o personas que admiramos que no son de gran ayuda pero son seres humanos son falibles entonces no 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 codependamos ahí no dependamos de ellos a un nivel codependiente otra cosa es cuando nos despojamos de un problema se puede producir un efecto de aspiración un vacuum le decimos en inglés y en ese efecto situación de aspiración uno tiende a adoptar una conducta que puede ser aún peor que la anterior entonces la clave está en adoptar nuevos patrones de conducta usualmente llamamos a eso cambiar una cosa por la otra y así así podemos decir también busque ayuda de alguien de mucha confianza que sepa lo que dice y como aconsejar por lo que es un profesional el asunto es que la persona sepa ayudarle que no solamente tenga buena voluntad es bueno tener buena voluntad es necesario pero si la persona no tiene las herramientas como para ayudarle no le va a ayudar ahora una persona de oración que realmente sabe orar y no digo qué palabras usa sino que sabe lo que bíblicamente significa orar también le va a ser de mucha ayuda sepa que hay varios tipos de codependencia algunos son químicos como dijimos otros son crónicos no quiere decir que son insolucionables pero son son de toda la vida a veces otros son progresivos cuando uno no no sabe cómo prevenirlos o arreglarlos rápido o se pueden manifestar en forma de abuso de depresión de desórdenes de alimentación dijimos dependencia química algunos hasta pueden ser fatales hay ciertas codependencias que son fatales hay mujeres que han muerto a manos de un marido violento porque no pueden dejarlo y no es porque necesariamente lo aman sino porque tienen mucho miedo y piensan va a ser peor mi vida sin él aunque me maltrate y finalmente terminan muertas yo sé que suena muy dramático pero es que ha ocurrido entonces observe que usted puede cambiar eso mientras tiene vida ok ore pida oración a otros la recuperación es realmente el resultado el buen fruto de moverse a través de todo este proceso y Dios le va a ayudar confía en él pero ahí está el tema de la codependencia que es un buen tema para otro momento y creo que en el calendario de 2021 por ahí aparece el tema si no directamente por lo menos relacionado a la codependencia antes de ir a la pausa y luego ir a la última última pregunta del día de hoy aprovecho a recordarle que usted puede ver todos los temas que nosotros que yo particularmente hablo aquí en Viva Mejor yendo a radioelarred.net clic en programación vaya a donde dice Viva Mejor ahí está mi foto una breve descripción con otros programadores también y ahí va a ver abajo donde dice temas 2021 ok dentro de lo que es Viva Mejor y usted hace clic baja un pdf un pdf y lo puede imprimir o tenerlo siempre allí y puede seguirme puede saber ver qué día de la semana yo voy a hablar de qué tema ¿sí? entonces eso le va a ayudar mucho si es los martes va a saber de qué tema de la Biblia voy a hablar si es los lunes va a saber de qué tema de lo que es la influencia cultural si es del miércoles va a ver qué tema del matrimonio o la familia voy a hablar si es jueves va a ver de qué tipo de situación interpersonal o desorden emocional voy a hablar claro si es viernes en todo ese calendario de temas solamente dice preguntas de la audiencia o de nuestra audiencia pero ahí puede por ejemplo ver si algún día voy a volver a hablar de la codependencia y prepararse cuando regresemos vamos a estar otra vez en el tema de la trinidad dice en la doctrina de la trinidad dice esta pregunta aunque ustedes mencionan que no es politeísmo porque ustedes enseñan que Jesús está sentado a la diestra del padre si él es Dios si Jesús es Dios también como lo dice la Biblia como no es esto politeísmo ok para los que no conocen la palabra politeísmo poli significa muchos teísmo viene a la palabra tíos Dios en griego y significa muchos dioses muy buena pregunta vamos a responderla como última pregunta del día de hoy cuando regresemos al octavo y último segmento de su programa Viva Mejor recuerde que aunque estemos por concluir el programa de todas maneras usted puede llamarnos o contactarse vía los medios sociales y ya nos queda la pregunta para la siguiente semana o la otra teléfono 720 325 7282 y también en 1650 Radio La Red vía Messenger vía Facebook vía Instagram o en RadioLaRed.net y nos encuentra ahí en el correo electrónico nos vemos en el próximo segmento quédese con nosotros compartiendo la verdad en amor Radio La Red Amigos de Radio La Red soy Magali Frederick agente de bienes raíces aquí a sus órdenes pertenezco a la compañía HomeSmart conozco muy bien el mercado de la complementa de casas y estoy aquí para aconsejarlos apoyarlos con ética profesional fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien llámenme al 303-810-6761 303-810-6761 y recuerden vivimos para servir y servimos para vivir llámenme soy Magali Frederick agente de bienes y raíces de confianza si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama entonces estás escuchando la estación de radio correcta si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor entonces escuchas la estación de radio correcta 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor red evangélica de denver iglesia la red somos una familia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerlo en denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street para más información visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org le esperamos hola soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios todos los días a las 6.45 de la mañana aquí en su nueva radio La Red A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A Solas con Dios MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque llámenos hoy mismo ¿tiene un vehículo que ya no necesita? llámenos hoy Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto 720-410-1453 720-410-1453 Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora Recuerde La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano Muy bien estamos ahora si en el último segmento y hoy es el último día de esta semana los espero el lunes el lunes como verán ahí en el calendario 2021 tienen exactamente lo que primero Dios hablaremos la próxima semana espero que tengan un excelente fin de semana recuerden si usted está en Colorado no solo en el área de Denver porque tenemos gente que viene de más lejos y usted aún no tiene una congregación que pueda decir esta es mi iglesia nunca ha ido a una iglesia cristiana o sí pero ya dejó de ir o es un nuevo creyente y está buscando una congregación las razones que sean en el nuevo en la ciudad recuerde que somos una red un network entonces aquí tenemos estamos en Aurora en la ciudad de Denver muy cerca del downtown estamos en Arvada y otra vez hemos abierto gracias a Dios después del COVID la pandemia a Arvada si usted va a RadioLaRed.net ahí va a encontrar las tres direcciones los tres horarios de servicio si nos sigue en Facebook va a encontrar muchas de las cosas no todo pero muchas de las cosas que hacemos en la iglesia recuerde que una iglesia no es solamente ir a un servicio eso es lo público eso es lo que más se ve lo que nos beneficia al escuchar juntos la palabra de Dios como Dios nos ordena no dejar de congregarnos pero también hay muchas 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 cosas que están involucradas en el el maravilloso milagro de ser parte de la familia de Dios así que si usted no tiene esa familia no tiene esa congregación estamos en Aurora a la una de la tarde en la red Aurora estamos en la red norte a las seis de la tarde y ahora otra vez en la red Arvada a las cuatro de la tarde cualquier pregunta llámenos a 720-325-7282 y tal vez este mismo fin de semana nos vemos cuando vaya búsqueme a mí o a quien sea y dígale estoy aquí soy nuevo y vengo porque escuché el programa o porque escucho Radio La Red será un honor recibirle vamos a esta última pregunta tiene que ver con la doctrina de la Trinidad y dice aunque ustedes mencionan que no es esopoliteísmo la Trinidad porque ustedes enseñan que Jesús está sentado a la diesta del Padre si Él es Dios también como lo dice la Biblia como no es eso opoliteísmo bueno vamos a hacer una aclaración nosotros no enseñamos que Jesús está sentado a la diesta del Padre la Biblia enseña que Jesús está sentado a la diesta del Padre nosotros enseñamos o yo en este caso como pastor y como conductor del programa Viva Mejor tengo que enseñar lo que la Biblia nos dice ahora que significa cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diesta del Padre recuerde que en varias ocasiones yo he dicho aquí que Dios no comparte su trono con absolutamente nadie siquiera con sus arcángeles serafines cuando usted va al libro de Apocalipsis y se describe está el trono de Dios y el Cordero ellos están juntos ahí siendo la misma esencia en diferentes personas y se menciona al Espíritu de Dios al Espíritu Santo pero observe que los ángeles arcángeles serafines estos seres espirituales magníficos maravillosos están alrededor del trono están pero no están en el trono ahora en la Biblia se utiliza un lenguaje monárquico se utiliza el lenguaje de reyes en primer lugar porque eso entiendo que es la mejor descripción humana que Dios usa en su palabra en la Biblia porque todos los seres humanos comprendemos la idea de rey aun cuando no hemos vivido esa experiencia porque vivimos en un país democrático como Estados Unidos o en la mayoría de los lugares donde ustedes nos están viendo tampoco existen reyes o reinas y si existen no tienen el poder absoluto que tenían en la antigüedad son más bien figuras diplomáticas o simbólicas ahora cuando la Biblia de Dios usa la palabra rey está refiriéndose a lo máximo a lo máximo que existe como autoridad en la humanidad no hay nadie digamos si hay una nación que tiene monarquía absolutamente nadie está en autoridad por sobre el rey si yo sé nosotros estamos en una democracia entonces decimos aquí el poder ejecutivo el presidente y vicepresidente el legislativo el congreso la casa y el judicial suprema corte en realidad tienen el mismo nivel de autoridad la figura prominente es el presidente pero ese mismo nivel de autoridad en el caso de reinados el monarca el monarca el o ella son los que tienen la máxima autoridad y no hay nadie por sobre ellos ni nadie igual a ellos ahora cuando Dios utiliza este término como rey inclusive rey de reyes señor de señores nos está hablando de él como la máxima autoridad del universo máxima autoridad de lo que vemos y lo que no vemos el creador de todo el que siempre vivió el eterno entonces cuando la biblia muestra la idea del trono de Dios que es un trono para un rey es el lugar de autoridad es el lugar ahora uno dice un rey está siempre sentado en una silla que se llama trono digamos en el mundo no los reyes viajan de un país al otro los reyes son diplomáticos los reyes aún dentro de su palacio no están todo el día sentados en el salón del trono cuando está el trono real pero el trono real representa un lugar exclusivo para la máxima autoridad que es el rey y el trono en muchos casos no es solamente un asiento puede ser dos el rey y la reina pueden ser tres puede ser un un salón llamado reino o mejor dicho el salón del trono y ahí está la máxima el lugar máximo el lugar clave por lo general los reyes desde ese trono desde ese lugar dictaminaban las leyes o mataban a sus enemigos o de ahí ordenaban matar a un enemigo o de ahí ordenaban ahora esas cosas son desconocidas para nosotros porque no estuvimos nunca yo por lo menos dígame usted si alguna vez lo estuvo bajo una monarquía en la época donde la biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1400-1500 años la gente sabía lo que era un rey la gente sabía lo que era la monarquía la gente conocía esta situación de máxima autoridad la biblia nos describe a dios como el rey y nos habla del trono entonces no es politeísmo cuando la biblia dice que jesús fue y se sentó a la diestra del padre que en realidad vino de ese lugar luego la palabra diestra indica también que el rey da a la persona que está a su diestra la misma autoridad que él tiene en el antiguo testamento observamos que los primeros ministros no eran el rey pero eran las personas que el rey le daba le delegaba la autoridad ahora me gusta el texto de hebreos porque nos dice que jesús es el que sustenta todas las cosas que jesús es el que estuvo en la creación creando todas las cosas entonces nos nos quita la idea de que es un primer ministro del padre o que es una está en segunda categoría o que es solamente un enviado o que es solamente un embajador ahora el problema aquí es que en el politeísmo los politeístas creen en dos o más dioses y cada uno de ellos son totalmente diferente del otro en ningún caso en el politeísmo se sabe que dos o más dioses y no existen son cosas fantasiosas pero aún en las religiones politeístas que creen en multiplicidad de dioses siempre entre ellos hay luchas hay guerras y no existe pero en sus mentalidades en la mitología griega por ejemplo hay muchos dioses como Zeus y otros y dicen bueno ese es el máximo pero siempre está peleado con otro y con el otro es el poder y se pelean y no son de la misma digamos sustancia repito eso no existe pero existió en la fantasía y aún en la fantasía del ser humano ellos nunca crearon la idea de que todos tenían el mismo ser entonces se habla de multiplicidad de dioses que la gente adoraba dependiendo de qué beneficio cada dios proveía o qué problemas cada dios creaba en cambio cuando hablamos del único dios verdadero estamos hablando de un dios que es uno pero la palabra uno para nosotros significa un objeto en uno en lo que significa en lo que es dios es plural para nosotros plural es politeísmo para dios plural no es politeísmo cuando se trata de él ahora usted me dice pastor es imposible entender eso bienvenido al club por supuesto que es imposible en cuanto a que humanamente lo podamos comprobar en un tubo de ensayo o a través de un telescopio a través de un microscopio o a través de cálculos matemáticos que algunos han tratado de hacer o geométricos es imposible ¿por qué? porque el señor vive en una dimensión completamente diferente a la nuestra está aquí en nosotros pero y con nosotros pero nosotros no lo podemos encapsular escuche esto para finalizar los seres humanos tendemos a ser un dios a nuestra imagen y semejanza los seres humanos tendemos a reducir a dios a lo que nosotros podemos comprender imposible si pudiésemos hacer eso dios no sería dios nosotros no podemos encapsular o reducir a dios a una fórmula o a una forma a un sistema para entonces sí creer en él porque así sí lo entendemos no dios es dios justamente entonces no solamente que dios tiene poder de crear cosas de la nada no solamente que dios tiene poder de estar en todas partes al mismo tiempo no solo dios tiene poder de saberlo todo y no se le escapa absolutamente nada a su sabiduría no solo que dios tiene todo poder como nadie absolutamente puede tener en su esencia dios es de una forma que nadie puede ser y que nadie puede comprender absolutamente entonces la biblia no se trata de no nos trata de explicarnos este misterio de la triunidad de dios o si no le quiere llamar así llámelo como quiera pero no trata de explicarnos dios es tres pero es uno simplemente lo declara él es tres pero en su sustancia él es uno y no son tres dioses entonces o usted lo acepta y lo cree o simplemente no el problema está en que dios dice que lo tiene que creer ¿de acuerdo? muy bien buenas preguntas el lunes si dios quiere nos encontramos aquí muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net vamos a ver Gracias por ver el video.